Diego Reyes, bueno Diego, la verdad que gran torneo está haciendo el equipo, en segundo lugar y parándose en cualquier cancha. Sí, gracias a Dios, venimos trabajando bien día a día, nos preparamos para eso, para que a la hora de los partidos podamos hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, ¿cuál ha sido la clave de este equipo, Diego, para que puedan tener estos buenos resultados? No, como te digo, día a día, hermano, estamos trabajando bien, captando lo que el profe nos quiere transmitir para ponerlo en práctica en los partidos. Como te digo, trabajamos muy intenso, el grupo está muy metido, la verdad que nos hemos adaptado mucho a la idea del profe y creo que eso ha sido muy importante para que en los partidos nos veamos bien. Esta real sociedad ilusiona, ¿no? ¿Cómo está ese ambiente entre ustedes, los experimentados, Ronnie Martínez, usted, el camello? Porque realmente tienen ilusionada a la gente de Tocóa y hoy empataron ante uno de los que normalmente vemos como candidatos al título. Sí, exacto, apenas, como te digo, van ocho fechas, pero estamos muy mentalizados, tratando de meter al grupo, a los compañeros, a los más jóvenes, estar todos concentrados para que a la hora de los partidos poderlo hacer de la mejor manera. Y bueno, vamos a seguir porque podemos empezar bien, pero al final va a importar terminar igual de la misma manera. Entonces, vamos partido a partido y esperamos prepararnos para el siguiente, hacerlo de la mejor manera. Diego, los últimos siete partidos que vino la real sociedad, la gente con Sigalpa, prácticamente no sumaban nada, son derrotas. ¿Dónde cambió? ¿Dónde está el secreto, por ejemplo, de ahora? Sí, por lo mismo que le digo, venimos con otra mentalidad, venimos motivados, venimos con ganas de sumar, de visita, porque han habido, como tú dices, igual en casa, no sumábamos con algunos equipos y ahorita estamos sumando. Creo que eso ha sido muy importante, la madurez del equipo, estar concentrados, estar metiditos todos a hacer nuestro trabajo y gracias a Dios está dando resultados. Hoy se agrandaron un poquito, ahí va dándole un toquecito al mismo pasto. Sí, por lo mismo que te digo, es eso, pues, la cancha se presta, porque venimos jugando así, de no tirarla. El profe no le gusta que la tiremos, entonces nos dice que tengamos personalidad y que la tengamos, pues, independientemente, no es por faltarle el respeto al equipo contrario, ni por alandarnos, sino que es el fútbol que estamos practicando y qué bueno que nos salió de esa manera. Bueno, hoy llegó Rueda a visitarlos, ¿qué opinión le merece? ¿Habló con él? ¿Qué le ha dicho el profe Rueda? Sí, fue una visita muy amena del profe, la verdad que estuvo con nosotros, nos motivó, la verdad que nos motiva ese tipo de visitas, pues, sabiendo de que él es el seleccionado nacional, el seleccionado de nuestro país y que nos gustaría estar ahí, ¿no? Entonces, eso más que todo nos motivó, nos dijo que nos iba a estar viendo para las diferentes categorías también, para las menores, para la mayor y, bueno, eso nos ayuda para seguir trabajando de la mejor manera. ¿En lo personal te ilusiona, Diego, de poder tener tiempo en la selección? Claro que sí, yo trabajo para eso y yo creo que todavía estoy en una buena edad para representar al país y me gustaría estar porque es lo máximo, representar el país y, como te digo, voy a seguir trabajando para eso, para poder estar nuevamente ahí. Gracias, Diego.